A 25 años de la primera cumbre iberoamericana se han hecho varios logros en materia de cooperación. Porque hemos estado precisamente haciendo la narrativa de lo que ha sucedido durante estos 25 años. Si usted me pregunta a mí cuáles son los logros más importantes, yo le diría primero, yo creo que Iberoamérica ha construido la plataforma de cooperación horizontal más importante que existe en este momento en el mundo. Yo creo que no hay ningún otro ejemplo en el cual se haya roto esa dicotomía entre donante y receptor. Y donde todos los países tienen algo que enseñar y tienen algo que aprender. Y eso lo ha probado Iberoamérica en una plataforma muy desarrollada con 30 programas iberoamericanos donde la mayoría son realmente una historia de éxito. Para lograr que los programas de emprendimiento sean sólidos es esencial cambiar distintas cosas. Pero hay una cosa fundamental, déjeme decirle, que es cambiar la cultura del fracaso por la cultura de la innovación. En nuestros países uno intenta hacer algo, no le fue bien y es un fracasado. En Estados Unidos lo ponen el currículum y es un punto de favor para buscar un empleo, haber tratado de hacer algo. Aquí queremos que en la primera ya nos vaya bien, que ya hayamos emprendido, nacer ha aprendido nadie. La experiencia y la innovación requiere de experimentación y yo creo que esa es la primera cosa que nosotros tenemos que cambiar. Yo creo profundamente en la columna vertebral de la cultura para nuestra región. Creo que es nuestra columna vertebral y además creo que en la economía tiene un peso muy importante. En México yo creo que es alrededor del 6% del PIB. Hay muchas cosas de las que se habla más y que no tienen tanto peso en la economía. Entonces yo creo que si podemos nosotros producir una plataforma para entrar al mundo digital con nuestra cultura y con nuestra educación y con nuestro conocimiento, ahí va a estar el futuro de toda la región. Con información de Ana Karen Alvarado y Roberto Nogués e imágenes de Enrique Romero y Erick Gómez. Notimex.